El blog de un par de corazones, el experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que a cualquier regalado enviaron una infracción Pues diga el amor, que no toquí ni por ella Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana A mi corazón de la mañana no hay ocasiones No fui de vacaciones, de más de los amores Diga el amor, que es grato en mi vida La alegría es mi vida, cuéntale las razones Pido rintiendo, si la suerte me obvia Y me ha dado herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, que no me aciertas tú Mis cabellos son largos ante vos y a tu intención Pues diga el amor, que no toquí ni por ella Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana A mi corazón ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, de más de los amores Diga el amor, que no toquí ni por ella